¡Suscríbete! Sí, cuando tienes un nombre así que no esté tu nombre de DNI, suele ser raro. A mí me llaman todos mis colegas Moya y al final ya digo, tío, Ricardo. O sea, me presento como Ricardo porque la gente es muy pesada cuando le dices un nombre que no esperan que sea un nombre normal. Pero Pancho creo que es más asumible, ¿no?, como nombre. Bueno, sí. A mí la verdad es que me gusta más mi nombre normal, pero es un apodo de estos que te ponen de la adolescencia y así. Se expande, se descontrola y ya está. ¿Y por qué te pusieron un pancho? Ya no he vuelto atrás. Porque Pancho, pancha es barriga en Valencia y estaba así gordito, con 13 años o así. Lo típico de los niños cabrones. El de los ojos más pequeños era el chino, el más moreno, el negro y así. Y pancho. Claro. Y bueno, pero bien, sin más. ¿Lo llevas con orgullo? Lo llevo con, sí, con orgullo, con deportividad, lo llevo con deportividad. Cuéntame tu relación, porque todo el mundo tiene alguna, de alguna forma, con Barcelona, que es donde estamos ahora. Pues bueno, mi relación con Barcelona es laboral o profesional, realmente. No tengo así, ni he tenido nunca un vínculo sentimental o emocional muy especial con Barcelona, porque, pues yo que sé, muchos colegas de allí han venido aquí a estudiar en algún momento de su vida, o a vivir, a currar, tal. Yo nunca lo hice. Y sí que es verdad que desde hace siete años que empezamos con el proyecto de Zoo, pues bueno, ha sido prácticamente nuestra, casi que nuestra capital, en el sentido artístico y profesional, ¿no? Junto con Valencia. Pero bueno, es donde más trabajamos, en Barcelona, en Cataluña en general. Y eso, pues ha hecho que conozcamos un poco más la ciudad, la gente de aquí, la noche de aquí, y eso. Pero la verdad es que no, me sabe mal decirlo, pero es una ciudad que nunca me ha atraído así de manera muy fuerte, ¿sabes? Me gusta, pero nunca me ha apetecido vivir aquí, realmente. Cada vez me apetece menos vivir así en ciudades grandes y tal. ¿Tú eres de Gandía y de Gandía a muerte? Bueno, a muerte tampoco. Yo nací en Orihuela, nací en la Vega Baja y toda mi familia es de allí, pero sí que me crié en Gandía y, bueno, la verdad es que me daría igual Gandía que un pueblo de por allí cerca, pero sí, de aquella zona me gusta mucho todo lo que se llama las comarques centrales del País Valencià, que es un poco entre Valencia y Alicante, ¿no? Y es la zona que me gusta y la zona que hace ya unos años, pues decidí que era el lugar donde me apetecía echar un poquito el ancla, ¿sabes? Sí, un poco, es que a veces se tiene, y lo hemos hablado varias veces con artistas, a pensar que eso, que el objetivo del artista tiene que ser siempre ir a la ciudad más grande, a vivir en el ático de la ciudad más grande, a moverse todas las noches en ese barullo y a ese tipo de vida en sí, de estar muy ocupado. Sí. A mí, yo soy todo lo contrario de eso. La verdad es que lo que más me apetece cuando, o sea, me gusta mucho lo que hago y salir a tocar y viajar y todo eso, pero me apetece mucho luego llegar a mi casa, a mi pueblo y entre semana hacer una vida relativamente normal, ¿no? Además creo que si, por ejemplo, por alguna de aquellas, a veces lo he pensado, ¿no? Hubiera caído en Madrid, ¿no? Alguna temporada o en Barcelona. Creo que mi salud se hubiera resentido, ¿sabes? Hubiera llevado una vida más mala vida, a lo mejor, y como que de un tiempo a esta parte ya me ha apetecido buscar un poco más de tranquilidad y todo eso. Pero esto lo hablas por polución voluntaria o involuntaria, ¿no? De la mala vida, o sea, por reventarte porque hay mucha oferta. Por polución irremediable, irremediable, porque la cabra tira al monte y a mí, pues, siempre me ha gustado la fiesta y todo eso, y, bueno, si lo tienes más a mano, pues, de hecho hace tres o cuatro años fui a Valencia, volví a Valencia después de muchos años, viví como, bueno, me fui de estudiante con 18, estuve allí un montón de años y luego como que me fui a Gandía ya, por fin, 2012, y ahora tres o cuatro años volví a Valencia un año para hacer un, bueno, un máster, una capacitación lingüística para ver si podía currar de profe y tal. Y estuve un año en Valencia que me lo pasé muy bien, pero me di cuenta de que no podía ser, de que no podía, bueno, no podía, puede ser, y ole quién lo hace, pero yo me veía un jueves a las cuatro de la mañana cerrando hogaritos universitarios con 36 años así y me entraba así mal cuerpo. Entraba mal cuerpo. Si no, nadie quiere ser esa persona al final de la guerra. Pero bueno, la verdad es que el sábado pasado estaba cerrando hogaritos también por aquí, por Barcelona, o sea que la cabra tira al monte, ya te digo. Y cuéntame cómo empieza, cómo empieza tu relación con, porque yo, esto te iba a preguntar, ¿qué nos han de comer en casa, tío? ¿Qué pasa ahí? Porque hay, como veo, a ti y a tu hermano a saco haciendo música, proyectos muy guapos a los dos, y fue que os retroalimentasteis de alguna forma, o quién empieza con esto de la música. Sí, nos retroalimentamos mucho, yo creo, él y yo, bueno, yo creo que yo me alimento mucho de él, porque él es el primero, y él es el que primero tiene ese arranque, ¿no?, hacia la música. Para la gente que no lo sabe, que es Pablo Sancho de La Raíz. Sí. Sánchez, he dicho Pablo Sánchez. Sí. Pablo Sánchez de La Raíz. Y nada, él fue el primero que tuvo sus grupillos y que aprendió a tocar la guitarra. Y bueno, y eso nos viene también, pues nos viene de casa, especialmente de mi padre, que le gustaba mucho la música, nos ponía mucha música. Nos grababa conciertos en VHS y nosotros nos gustaba mucho verlos de pequeños, pues yo qué sé. Nos poníamos, nos levantábamos por la mañana y nos poníamos el concierto de Michael Jackson o de, no sé, o de Víctor Manuel Llara Belén, lo que fuera, pero hoy nos gustaba ver ahí. Yo creo que nos llamaba el mundo, ese espectáculo así. Y bueno, y más allá de eso, pues bueno, lo que te digo, mis padres siempre les ha gustado mucho la música. En casa hemos escuchado mucha música, hemos tenido siempre bastantes discos y todo eso. Y mi padre, pues cuando mi hermano cumplió 14 o 13, no me acuerdo, o menos creo, pues le compró una guitarra. Y ya de ahí, pues bueno, luego aprendí yo a tocarla, yo mucho menos que él, porque enseguida la abandoné. Y nada, hasta que ya descubrí el mundo del hip hop y el rap y todo eso, y eso como que me picó ahí un bicho raro y me encantó. Eso me enamoró y nada, y empecé a escribir letras, rimas y todo eso, y hasta aquí. ¿Pero cómo llegas a esto del hip hop? ¿Te acuerdas de lo primero que te viene, de lo primero que oyes? Sí, me acuerdo, yo tendría 14 o 15 años e íbamos así los colegas, íbamos mucho a un parque allí a fumar unas cosas. Polio Menda. Sí, y yo recuerdo, yo era mi primer año de instituto y recuerdo que empezaba a ver a tres o cuatro chavales en Gandía, que Gandía no era una gran ciudad, que ya se vestían así, estoy hablando del año 96, 97. Que se vestían raperos y yo los veía pintando grafitis y tal, y me daba mucha curiosidad, ¿no? Porque yo era algo que nunca había visto, en realidad. Y esos chicos venían a mi instituto, ¿no? Y una vez un colega mío, había unas canchas de básquet ahí en el parque este y ellos jugaban mucho a baloncesto. Y un colega de mi grupo dijo, mi hermano siempre está jugando allá a baloncesto y a uno de estos le ha pasado una cinta de lo que ellos escuchan. Y yo le dije, hostia, pues, pásamela, que yo la quiero escuchar. Y me la grabó y recuerdo, la primera canción era una canción del Club de los Poetas Violentos, que era un maxi así muy escondido, que tienen que es como un directo, que participa mucho muchacho, participan como un montón de raperos. Me parece que se llamaba ¿Y ahora qué? La canción. Y nada, me acuerdo que me quedé loco con eso y, bueno, era como una canción de rap en español, una yankee, una en español, una yankee. Había más grupos y tal, la puta PP, bueno, en fin. Y mi padre tenía una librería en esos años y recuerdo que esos años salía en el país todos los viernes un suplemento, que era El País de las Tentaciones, que hacían como reseñas de discos así, de discos de tendencias así un poco más emergentes que estaba viendo, ¿no? Era como el primer fanzine hipster, yo creo, que salió, ¿no? Era como Radio 3 en suplemento. Sí. Algo así. Y salió una reseña del primer disco de Siete Notas, Siete Colores, el hecho es simple, y lo ponían por las nubes. Y a la semana siguiente fui al instituto con toda mi jeta y le dije a esos chavales que iban a un curso más, y yo no me había atrevido. Le dije, oye, tío, vosotros tenéis este disco y tal, me lo grabarías en esta cinta y tal. Y nada, y ahí pues ya, el año siguiente ellos repitieron curso y yo coincidí con ellos en la clase y ya pues me, un poco me metieron en ese mundo. Y la verdad es que nunca me metí a muerte en lo que es la cultura hip hop como tal y en el rollo así más identitario a lo mejor de este, de, pues bueno, de todas estas liturgias que rodean al rap. Claro, sí, el hip hop, ¿no? El hip hop, exacto. Nunca fui así como un súper apasionado de todo eso o militante, ¿no? Porque me gustaban otras cosas también, me gustaba mucho el punk rock un montón, yo venía más de ahí a lo mejor. Y también me estaba empezando a gustar mucho la música electrónica más rollo así de baile y todo eso. Entonces, pues bueno, nunca fui como un hip hopero al uso, ¿no? Pero sí que me volvió muy loco el rap, la técnica y me pareció muy interesante y empecé a utilizarla porque como tampoco sabía, era la única manera que yo podía hacer canciones, en verdad. Yo no podía coger una guitarra porque no sabía tocarla y bueno, también me gustó mucho el rollo así, que era como algo muy individual, ¿no? Y yo qué sé, yo veía los grupos que se montaba mi hermano y los grupos así heavy, que en aquella época era como rollo grupo, ¿no? Y el rap es, eras tú en tu habitación con tu película, podías ahí escribir tus rimas y... Con una base en loop, tac, tac, tac y... Y eso me gustó mucho. Sí, en esto además es que es muy raro, porque ¿para qué edad lo descubriste el rap? Pues yo tenía 15 años, 15, 16. Es que me parece muy extraño que descubriendo los 15, 16 el rap o el punk o no te quedes con uno, ¿sabes? Como en esa época además, claro, en los 95 eran muy todo como descubro esto, esto es mi puta vida y yo soy esto, porque no teníamos tantos referentes todo el rato. Entonces que me parece sorprendente que no abrazaras como todo el concepto. Sí, no, no lo abracé tanto por lo que te digo, porque, bueno, yo creo que porque me gustaba mucho el punk rock sobre todo, escuchaba mucho eso. Yo también, en esa época, pues, no sé, como que las inquietudes que yo tenía, a lo mejor más relacionadas con la política y todo eso, las satisfacía mejor a través de la música de así, rollo punk rock y todo eso. De boicot y toda esa peña, de reincidente. Sí, exacto, social alcohólica, tal, que a través del rap, que hay que decir que realmente el rap en esos años era, tenía un carácter así antifa muy guapo y tal, pero, bueno, luego, en las letras y tal, como que era más yo, yo, yo también y, bueno, Siete Notas, por ejemplo, era yo, yo, yo. Claro, claro, sí, ego trip. Sí, y, bueno, tampoco me apetecía abandonar eso y también porque no me apetecía dejar de ir a las fiestas o a los festivales o a los conciertos de punk rock, en verdad, ¿sabes? Porque los jijoperos eran como muy del parque ahí y fumar petas y tal y a mí también me apetecía irme a, entonces, pues yo qué sé, la verdad es que me gustaba todo. Y en el tema de entrar con bases, ¿primero pillabas y empezabas a usar bases que te encontrabas o empezaste a componer en algún momento temprano? No, bueno, hice así algunos pinitos de composición con el Fruity Loops, pero vamos, que no era... Y utilizábamos bases y sí que tenía colegas que componían, producían así más y con esas bases pues empecé a hacer mis primeras grabaciones de colaboraciones con otros grupos locales y con el primer grupo así de rap en el que estuve yo hasta que en 2005 o así hice mi primera maqueta en solitario de un grupo que se llamaba Sofi Zu, que luego recogió el Zu, que no sé por qué lo pronunciaba Zu, pero se escribía igual que Zu, ¿vale? Que es este que la portada es una chancleta, ¿no? Exacto, sí, esa fue la segunda maqueta en solitario, porque hubo dos y... pero bueno, las dos prefiero... Sí, como que no hay nada rescatable de ahí, ¿o qué? Yo qué sé, sí, supongo que muchas veces viene gente y me dice, qué guapo estaba aquello tal, no sé qué, pero a mí no me da gusto escucharlo ni me mola mucho, pero bueno, hombre, no era malo o malo, ¿sabes? Yo qué sé, pues sabía rapear, pero que no me da mucho placer escuchar las cosas que decía en esa época y todo eso. Pero también pasa, yo creo que pasa un poco con, como si te viene alguien y te dice, oye tío, lo que molaba de verdad era tu peinado y cómo vestías a los 18. Creo que deberías de volver a vestirte y a peinarte como a los 18. Claro, exacto. Y tú dirías, hombre, no tío, eso ya pasó. Eso ya pasó, exacto. Bien, pero ahora me veo las fotos y me doy un poco de vergüencita de cómo iba en aquella época. Pues sí, es un poco eso lo que pasa. Lo que pasa es que eso yo creo que va pasando, no sé si va pasando siempre, ¿sabes? Ahora a mí la verdad es que con Zono me ha pasado que, bueno, sí que me ha pasado que a lo mejor en el tercer disco he preferido moverme un poco hacia aquí y hacia allá, pero sí que me siento identificado todavía con los orígenes del proyecto y creo que sí que sigo siendo el mismo, ¿no? En cierta manera. Pero sí que me da miedo que a lo mejor dentro de siete años diga, hostia, como que quiera renunciar a renegar de todo eso, ¿no? Y tengo algún amigo que de vez en cuando ha hecho alguna fogata quemando todos sus discos anteriores. Sí, sí. Y la verdad es que no me gustaría que me pasara eso, pero bueno, quién sabe. A ver, tampoco renegar, pero sí que va a haber el momento, creo que es buena señal, que digas, esto ya está. Como esto ya lo he hecho, ahora estoy haciendo esto. Sí. No quiero decir que reniegues, pero yo creo que hay un momento... Te vas transformando, ¿no? Y evolucionando. Y no digo que digas, vaya mierda, sino que dices, esto no lo haría ahora. O sea, ahora hago esto que estoy haciendo ahora. Igual que seguramente del primer disco de Zoo al tercero hay cosas que no meterías en este tercero de las que hiciste en el primero. Porque no te encajan dentro de cómo ha ido evolucionando tu sonido o tu estilo, ¿no? Sí, yo creo que hay... Es una cuestión de inquietud también, ¿no? Como que no te apetece volver a hacer lo mismo y vas aprendiendo, vas queriendo, pues yo qué sé, enriquecer un poco, ¿no? Y yo, pues yo qué sé, no me apetece volver a hacer una canción tipo Steve, por ejemplo, que fue la primera que hicimos, que todavía hay gente a veces que me escribe de qué bonita esa canción. Cuando yo ya no me apetece cantarla en realidad en los directos, ¿no? Y porque es... pero ya me... Es un trámite... No hemos hablado que es una canción que nos va a perseguir toda la vida, ¿no? Es esto. Has puesto Wonderwall. Claro. Bueno. Salvando las distancias, pero bueno, para vos. Dentro de eso. En esto, además, una evolución que yo veo... Yo hablo mucho con ruidos y metáforas al hablar de música, que creo que es la forma que nos entendemos un poco de todos, ¿no? Pero creo que los discos, conforme vas avanzando, el último Jepolis como me suena más... Y los primeros me suenan más... ¡Clin, clín, clín! Sí. Tiene sentido lo que digo. O sea, lo veo como un sonido como que los bajos, como que toda la parte rítmica, tanto de bajos como de percusión, es más compacta en este último disco, como que es más... como que camina, chafa muy fuerte en los momentos así de pegar. Y antes, quizás, estaba un poco más abierto los temas. O igual no. Pero es mi percepción, ¿eh? Ya, yo... Claro. Yo creo que es una percepción como muy personal y muy subjetiva que me sugiere un poco como esto de... Esto que dicen de la sinestesia, ¿no? De que escuchas sonidos y eso los asocias a un color, ¿no? Pues como que tú asocias Gepolies, en este caso, a como algo súper compacto. Porque digo esto de la sinestesia porque me parece como que es algo muy... Muy mental, así, y muy poco demostrable, ¿no? Y lo digo porque, por ejemplo, a mí el segundo disco, que es un disco que todo el trabajo de mezcla y todo eso le... Pues como que nos volvimos un poco locos y todo. Y yo, en ese momento de locura, mi resolución de todo ese conflicto fue en plan meterle a todo más pum, pum, pum. Entonces, yo cuando escucho ese disco, ese disco es el que yo escucho apretado y compacto, ¿sabes? Y no lo puedo escuchar. Se me hace súper duro escucharlo. Ahora mismo lo ves como... Sí, sí. Y yo, por ejemplo, Gepolies, lo escucho como súper colorido y súper abierto, ¿sabes? No, pero yo para nada lo digo como una cosa que sea oscuro y contenido, ¿eh? Lo digo como que me suena, no sé, como que el bajo y la percusión suenan como con una fuerza que no había escuchado en los otros... Sí, está la electrónica, sí que es verdad que está bastante más conseguida y todos los graves y todo eso está más currado. Pero bueno, sí que también pienso que es un disco que tiene muchos más matices, así de más colores y más... Las frecuencias así agudas y todo eso las trabaja mucho más que a lo mejor que otros discos. Entonces me choca un poco, ¿no? Eso que alguien le... Pero bueno, por eso te digo que creo que es como algo... Es como cada uno lo experimenta, ¿sabes? Pero me choca que a alguien le llame la atención eso, ¿no? Como la parte más de los cimientos del disco, ¿sabes? Para mí, por ejemplo, es lo último que me fijo, ¿sabes? Cuando lo estás haciendo tan bien, es como... Piensas más en el concepto que ir a buscar cuál es la base del tema. O sea, ¿nace antes el concepto de la canción? ¿Nace antes la base? ¿Nace antes un poco una idea melódica? Bueno, nosotros trabajamos... A mí normalmente en este disco, sobre todo, uno de... Hay dos chavales del grupo, Arnau y Poyet, ellos producen una idea de base electrónica y me la envían y yo sobre esa idea, pues... A mí me sugiere... La canción de Steve, por ejemplo, es muy... Es muy paradigmática de este sistema de curro, ¿no? A mí me envían esa base y yo cuando escucho esa música me imagino... Me sugiere los sonidos, todo eso... Como la playa, el verano, ¿sabes? Y es como que me pide trasladarla o llevar la letra hacia ese terreno, ¿no? Y solemos trabajar así. Yo recibo una idea, una especie de loop bastante esqueleto, ¿no? Y sobre eso yo saco un concepto de letra, un estribillo, una estrofa y un estribillo... Hago una estructura de canción aproximada, tres minutos, tres minutos y medio, lo que sea... Y la devuelvo. Y sobre eso ellos visten un poquito más la base, hacen cambios, tal... Y ya luego, ya nos juntamos y lo trabajamos entre todos y vamos dándole un poco más de... Pero el sistema suele ser así. Primero la música, a mí primero me llega la música y lo que me... Lo que me evoque esa música... Muchas veces. Y también hay veces que yo voy andando por la calle y yo ahora puedo ir a por ahí y ver un tobogán y decir, pues voy a hacer una canción de un tobogán, ¿sabes? Entonces le digo a uno de... Oye, se me ocurrió hacer una canción así y tal y molaría algo, pues más... Balcan o más no sé qué. Y así es como dibujamos un poco las canciones. ¿Ese sistema de trabajo ya con Orchata Sound System ya existía o era similar de alguna forma o nada que vera? No, con Orchata... La verdad es que yo en Orchata en lo que es el proceso de composición estuve poco. Yo fui más un intérprete en Orchata que un creador, por decirlo así. Pero bueno, lo poco que viví a nivel creativo era muy diferente. O sea, era... Vamos... Bueno, las letras... Muchas de las letras que... En el disco que yo participé las letras hacían... En plan... Wiki... ¿Sabes? O sea, la gente mandaba frases y ellos como que tejían un poco una letra en base a las frases que iban recibiendo. Ah, guau. Sí, sí. Y... Y con la música... Pues... La música normalmente la... La hacía... La base la hacía piano que era el productor y DJ y tal. Y sobre eso se iban añadiendo elementos de los músicos que conformaban el grupo. Pero como yo no tocaba ningún instrumento... Pues... Pero... Ellos sé que tenían una filosofía... La verdad es que... No sé si voy a explicarla de la manera más fiel a lo que ellos... Porque sé que era algo bastante complejo y... Pero como que tenía... Debía ser algo muy colaborativo. Y... Y como cierta renuncia a esa idea de... De... De la creación como algo así personal. De que yo me siento en mi silla y creo algo de la nada. ¿Sabes? Como que huían un poco de eso. Y era un poco más... La creación en... Entre toda la gente y tal. Era otra filosofía. Joder. ¿Y de ahí qué te llevas de haber vivido en ese momento? O sea, porque es el primer... Esto es paralelo junto que estás haciendo el primer proyecto... Y que entras en North Town Sound System o... No, es... Es cuando... Coincide con... Cuando yo ya estoy un poco de vuelta de mi primer proyecto. Porque yo estaba haciendo... Yo había hecho un grupo... Bueno, un proyecto de rap en castellano. Muy underground. En Valencia. Que... Pues igual me salían dos bolos al año en dos garitos que los alquilaba yo. Y... Y venían mis colegas, ¿sabes? Entonces... Y... Y a mí me ofrecen la posibilidad de entrar en North Town Sound System y yo la... La... La acepto con mucho gusto porque me ofrece hacer 40... O 30 o 20 fechas al año. Rodar. Conocer mundo. Conocer gente. Y... Y bueno. Eso es lo que a mí me... Me dio. Dos... Dos años y medio así de... De... Una vivencia que yo creo que a mí me hizo darme cuenta un poco de decir, hostia, yo... Yo quiero... Yo quiero currar de esto. Quiero intentar currar de esto. Ay, me tengo que quedar aquí, ¿no? Como ya lo ves de ser... Sí, sí, sí. En plan cómo funciona. Y ahí también... Empecé a convivir mucho con el resto de grupos de la escena de la... Lo que se ha llamado la música en Valencià y todo esto. Ahora hablaremos de eso, ¿verdad? Sí. Y ahí pues hice muchos amigos, muchos cubatas y... Y muchas noches y... Y nada, y pues un poco yo creo que ahí me fui haciendo al que soy ahora, ¿no? ¿Y cuándo pasa lo de Río Propaganda? Porque ahí te metes como DJ. Ahí me meto como DJ, sí. Ahí me... Pues yo me había ido a Francia en 2012 a... A buscar curro y tal y... Y estaba allí medio así mal y tal y hablando con Toni que somos muy amigos pues él me... Me dice, tío, vamos a hacer gira con Río Propaganda y tal y... Y el DJ de los chicos que es Víctor no puede hacerse cargo y tal y había pensado en... Que te vinieras. Y yo estaba en Francia que me iban las cosas así regular y... Y dije, pues tío, me voy para allá y... Hice una gira de... La primera gira de un año con ellos que... Que reforzó más aún la idea esa que yo tenía de... Joder, yo quiero currar de esto, ¿vale? Entonces... Pues bueno, eso fue 2013 La gira acabó en febrero, enero de 2014 y en mayo saqué... Bueno, en abril estaba grabando la canción de Steve y en... Cinco meses después saqué lo de Steve Y el tema de entonces pillarzo y... Fue como que de repente empezaste a ver más como... Como... No sé, si en diferentes elementos de cosas que ya habías vivido y de... En plan, me quedo con esta parte de la edad étnica que me gusta con esta parte del hip-hop que me gusta con esta parte más acústica e intentar... Es que lo que nos dio Entiendos cómo llegaste a ese sonido porque es muy peculiar el sonido que tenéis en Zoo Sí, pues yo... Paralelamente a lo de Río Propaganda llevábamos como varios años que un chaval que... De... De Valencia se había puesto a hacer unas bases y tal que hizo como un proyecto colaborativo que sacaba una canción cada seis meses o así, ¿no? Que se llamó Radio Macramé y en una canción pues participaba el cantante de Horchata en otra participaban los de otro grupo que era rap en fin y más gente, ¿no? Y ahí yo hice una canción en... Yo solo con él que luego la incluimos en el primer disco que es Faena que era como... Era rap pero más rápido, ¿no? Más de baile y tal y... Y ahí me di cuenta de que me apetecía hacer eso O sea, yo ya tenía un poco el rollo de que... Me apetecía rapear pero con algo más de baile Bueno, a mí como público ya me aburría ir a los conciertos de rap porque cuando tenía 25 años pues ir a un concierto de rap una hora y estar así pues bueno me gustaba pero ya me... se me quedaba como... También yo creo un poco por lo que he dicho antes porque yo nunca me identifiqué mucho así con el rollo tal de militancia Entonces, para mí eso era como un sacrificio una hora y media así era un sacrificio y yo... Sacrificio no me apetece hacer y... Y me apetecía más marcha más meneo pero la técnica vocal pues tenía que ser rapear porque es lo que yo... Lo que yo sabía hacer y lo que me gustaba Entonces... Yo cuando vi esa primera canción de Faena bajo el nombre de Radio Macramé que salió cuando vi el... El feedback que tuvo sí que pensé hostia, yo quiero hacer algo quiero hacer algo más así, ¿sabes? Quiero a ver si saco tres o cuatro temas de rapeando en valenciano con una música más de baile y tal y... Y nada y me puse a prepararlos y saqué el primero lo saqué, tío así sin... Diciendo, bueno yo lo saco esto a ver qué tal y... Y nada la respuesta fue... Fue muy... Muy, muy fuerte y... Y Marda Sousa que fue el productor del primer disco de esa primera canción la había producido allí y me dijo tío, vamos a hacer un disco ¿Cuántas canciones tienes? Yo le dije tengo cinco Dice, pues hacemos seis más y... Y en septiembre sacamos un disco era junio y estuvimos dos meses ahí, él y yo peleándonos y... ¿En dos meses? Pero... Dos meses y medio Componerlas, grabarlas Mix, Master y Zagatis Sí, teníamos algunas bases y tal pero sí, sí grabarlas y yo iba llamando a mi hermano a Arnau que luego entró en el grupo a Marcos y tío, aquí molaría unos vientos y venía y se metía en la pecera y era en plan de... Haz así y tatatat y lo era... Lo cantabas, ¿no? Sí Y el primer disco salió un poco así hasta que nada, lo tuvimos listo y para afuera ¿La presencia de vientos tiene algo que ver con tu hermano? No Hablo por el tema ya sabes la música más como mensaje social en Valencia se me usa mucho los vientos la raíz Yo creo que tiene que ver tiene que ver con ese circuito en general no con mi hermano de manera específica bueno, de hecho mi hermano en su proyecto que ha empezado ahora lo ha hecho sin vientos sí que creo que tiene que ver con ese circuito en general y bueno yo sí que bueno por ejemplo la trompeta no quise que interviniera al principio también fue yo creo que fue por algo personal también porque el caso del trombón pues ya no era solo por meter un trombón era porque estuviera Marcos el que toca el trombón que él y yo tenemos mucha buena relación me encanta como músico y bueno yo veía que encajaba mucho en el proyecto no sé si quizá en vez de ser trombonista hubiera sido no sé hubiera tocado lo boe claro pues quizá no uno boe quizá no no lo veo muy pero pero quién sabe pero bueno fue una mezcla de todo y en esto se empieza a construir esto durante el primer disco en el segundo ya está como todo empastado como para que empiece a o sea como ya es en plan chicos hemos hecho este disco quedémonos estos y hagamos ya un segundo sabiendo cómo sonamos no eso pasa en el tercero en el segundo no en el segundo no estaba en rabalto no no estaba empastado hombre ya ya éramos ya ya había el primero el primero no existe el grupo el primero se hace el disco y el único el único que pertenece al grupo soy yo el segundo ya ya somos cinco en el grupo pero no estamos empastados todavía el segundo es el primer disco que hacemos en grupo digamos y como es el primero pues es el disco en el que nos conocemos descubrimos las manías de cada uno los límites de cada uno las histerias las histerias mías de cada uno las mías y bueno y en ese disco pues pues eso es sufrido por todo eso porque nos cuesta a mi personalmente me cuesta ellos sí que habían estado en más discos de otros grupos de los grupos de los que venían pero yo era el primer disco que yo realmente hacía así desde cero y bueno pues me entero de lo que es hacer un disco y nada y luego este tercero sí que con todo lo que habíamos visto en el segundo sí que este tercero diseñamos todo el proceso de una manera así mucho más más tranqui vamos a disfrutárnoslo vamos a coger tiempo espacio de calidad nos vamos a una casa rural vamos a ahorrar pasta para hacerlo bien para en fin y yo creo que ha sido el pues el primer disco que hemos hecho así disfrutándolo y en aquí en Jepoli es una cosa que me ha flipado es el éxito que ha tenido la primera semana ha petado todo o sea ha sido décimo décimo en ventas en España sí en la primera semana también de los primeros números uno en YouTube la semana que salió el videoclip del single y eso es lo que te digo que lo que más me sorprende es que es una canción en valenciano y que a nivel nacional la esté petando tan fuerte como que habla mucho de la evolución que estamos teniendo a nivel musical en el país en general sí en el país te refieres en España en el sentido de que la gente está abriéndose te refieres a eso yo creo que sí yo creo que ya no es tanto sí yo también lo creo yo también creo que lo que pasa es que siempre digo que ahí hay como dos fuerzas que están en oposición porque o sea por un lado está la realidad que yo creo que tiene que ver también con el tema de las redes y todo eso de que ahora pues ahora es mucho más fácil que a nosotros nos escuchen en Extremadura o en León o yo que sé a que hace 20 años cuando funcionaba con pues yo que sé con más el el mano a mano por decirlo así entonces eso ha ayudado y y sí que es verdad que la gente tiene como una inquietud hacia eso y yo también creo que eso tiene que ver con que ha habido durante unos cuantos años hubo como muchos grupos del país valenciana especialmente que que tuvieron que incidieron mucho en el público estatal o Brim Paz yo creo que fue así el el primero de nuestro circuito hablo de nuestro circuito y pero luego luego por otro lado está la realidad lingüística de pues bueno yo pongo mucho el ejemplo de 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 las televisiones públicas y radios públicas que yo no sé muy bien cómo funciona el tema de las si serían las cuotas o qué nivel de de representatividad tendría que tener la música hecha en lengua catalana en lengua vasca o en lengua gallega en una radio pública estatal de un estado donde se supone que hay cuatro lenguas que son cooficiales pero creo que la el porcentaje de lo que salen grupos por ejemplo que cantan en catalán en vasco en gallego en radio 3 por decir no sé si debe ser 5% o o en o en televisión española o entonces eso creo que que es un o sea que es un agravio hacia hacia nuestras lenguas y también ocurre con los géneros de hecho hay una canción de los chicos del maíz que se titula no somos indies con flequillo pero también tenemos derecho a sonar en radio 3 y yo me hizo mucha gracia cuando lo escuché pero también pensé joder nosotros no cantamos en castellano pero también tenemos derecho a sonar en radio 3 y y bueno creo que eso y ya más allá del tema musical en en todos los sentidos desde lo institucional pues son lenguas que están o las políticas lingüísticas que que hay tienden a hacer desaparecer esas lenguas lo que me daría a pensar de entrada en por qué no pasa esto es porque dirías bueno es que voy a intentar no ver tanta audiencia para lenguas que no son la el castellano en España pero luego ves en los que allá donde vais es sold out claro y es en plan no 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 corresponde o sea puedes pero igual que aquí han venido un montón de peña y siguen viniendo de Estados Unidos y mucha gente no habla inglés y se siguen poniendo las radios se sigue yendo a los conciertos pese a que sea una lengua que no entiendes la mayoría claro claro sí eso evidentemente eso no eso sí que no se discute exacto eso está como súper normalizado pero sí que parece que cuando que el hecho de que sea en catalán o en vasco tal como que sea una una extravagancia o algo como que qué exótico sí exacto y y no se normaliza igual claro pero bueno eso es el es el país que tenemos bueno pero lo que lleva es a lo que estabas hablando antes de esta agrupación de decir música en valenciano esto es un género de repente o sea como que como está en este idioma todo lo que pasa es un género que se llama música en valenciano y es algo que se ha que yo creo que se ha acuñado mucho desde muchos lados en plan de no si pertenecen a la música en valenciano es en plan pero qué quiere decir esto si música en valenciano hay muchos géneros diferentes de gente entonces a qué te refieres no sí yo creo que que bueno la el el concepto no música en valenciano como que en un bueno se asoció en un momento a a lo mejor a los grupos que más visibilidad bueno más visibilidad no más repercusión tenían porque no es lo mismo visibilidad que repercusión más repercusión tenían a nivel de festivales de conciertos de arrastrar gente por decirlo así que yo creo que era pues bueno por lo menos cuando empecé yo pues eran o brimpas la goza sorda y tal y sí que compartían compartían una estética ¿no? por decirlo así muy ampliamente sí bueno que además que esto no sé si fuiste tú sí que en un tema lo decís ¿no? que la música valenciana no es solo dolçainas y tambores sí no solo sky y sky y sky y sky exacto pero bueno sí que es verdad que hubo unos años en los que ese esa estética o ese género porque claro también luego se dice mucho como que todos suenan igual ¿no? y eso a mí me hace mucha gracia porque ahí hay un debate muy porque normalmente quien dice que todos suenan igual lo dice como si él estuviera inventando algo súper ¿sabes? lo que tenéis que hacer es blues como yo claro blues que hace 40 años que se hace blues la misma puta rueda exacto entonces eso es un debate también eso es un melón también muy muy interesante que la verdad es que ahora que se me está calentando el morro ya pues otra 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 que antes hay que pasar estamos ahora en la etapa de planos en los que pasa gente todo el rato por el plano no pasa nada es ese momento de esa entrevista entonces eso es un es un un debate que bueno que siempre ha hecho mucha gracia ¿no? como que pues bueno muchas veces se despiertan así como recelos y todo eso bueno muchas veces en la música en el periodismo debe ser terrible y en fin en todo y y se dicen cosas así como un poco a la ligera ¿no? oye es que estoy haciendo lo mismo de siempre ¿no? y dice oye tío si a ver si lo que estás haciendo tú es algo eh pues si estás haciendo pop rock del mismo que se hacía en los 80 pues yo que sé entonces pues bueno eso es un eso ¿cuál era la pregunta? no la pregunta era esto era tampoco era una pregunta estamos hablando del tema de de la música en valenciano como género que es pues bueno yo creo que que es un concepto o sea es un concepto que no tiene sentido porque es lo que has dicho tú el música en valenciano se ha hecho rap se ha hecho pop rock se ha hecho reggae se ha hecho folk y se ha hecho eh ska pero sí que creo que en un momento dado ese ese concepto ha servido para algo o bueno ha servido o ha representado un circuito que se había creado que fue un circuito de supervivencia o sea el circuito o muchos festivales muchas noches de festa de nits de rock en los pueblos del país valenciano donde se llevaba a tres grupos en valenciano y a lo mejor el primero era de rap el segundo era de pop rock y el tercero era de ska ese circuito fue un circuito de supervivencia que costó mucho esfuerzo y mucha gente trabajando de manera desinteresada para crear ese circuito entonces eso fue adquiriendo relevancia así lo así lo lo veo yo por lo menos o así lo he vivido yo fue adquiriendo como relevancia y y al final fue tanta la relevancia que la gente le puso un nombre que era música en valenciano y y yo creo que no es malo no es malo no es malo en sí lo que pasa es que claro es malo cuando la gente o gente a lo mejor de fuera de ese circuito o que no ha vivido todo eso hace referencia a música en valenciano como si todo fuera lo mismo eso sí que creo que hay que decir oye no todo es lo mismo y creo que el hecho de que se diga música en valenciano y no se hable de música en castellano pues es una visión también que forma parte de esa visión que decíamos antes de como algo exótico música en valenciano da igual me da igual que hagas tú haces música en valenciano me da igual que hagas reggae que hagas que hagas rap que tal es música en valenciano es una visión simplista y bueno muy reduccionista si yo no sé si esto pasa en todos lados porque a lo mejor no sé si en Estados Unidos es en plan de mira esta música es de Luisiana es una banda sabes como que se venda esto como en plan no el tipo de música del norte de calorina del norte sí yo creo que no sé si pasará esto yo creo que tiene una connotación diferente creo que sí que se bueno por ejemplo en rap se hablaba del sonido de Detroit y en tecno también se hablaba del sonido de Detroit pero creo que ahí sí que o por ejemplo en rock y todo esto mucha gente se va a grabar ahí a ¿dónde es tío? Nashville y todo eso el rollo así es como muy típico Quique González creo que ha grabado ahí algunos discos y tal es como una meca de ese sonido claro de buscar o aquí en el rap español por trasladarlo así un poco más aquí pues era el rollo pues se hablaba de Zaragoza ¿no? hace años o de Sevilla o de Alcorcón ¿no? pues era como era un género y era dentro de un género exacto no era por un idioma y porque tenía unos elementos sonoros o o de letras o lo que fuera que lo 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 definían pero aquí yo creo que se hace de otra con otra la connotación es más es más perversa diría es más o sea en valenciano en plan o sea en valenciano es en valenciano sí aquí también creo que el tema de comunidades funciona como muchas como el tema países en muchas cuestiones culturales como que parece que de alguna forma si estuvimos destinados a estar separados a nivel cultural siendo parte de un mismo país como que pesa mucho para mucha gente la identidad propia de la comunidad en la que está más allá de la unión de todas ellas que sería el territorio español yo lo veo así o sea es como que noto como ¿qué sería? ¿por qué? creo que es una cuestión creo que es la lengua lo que lo convierte como que hay un mazacote en el centro que es este es España en castellano y luego cuando vas a diferentes comunidades se generan como nuevas nuevas culturas basadas en la lengua incluso hablando en castellano porque Andalucía tiene como una cultura bastante separada del resto de la España castellano parlante entonces creo como que está muy marcada las diferencias culturales siendo un terreno tan pequeño pero que tenemos como esas identidades muy metidas dentro de dentro de nosotros sí bueno yo creo que eso no es malo creo que de hecho creo que eso es bueno y es enriquecedor y siempre depende de cómo se articule ¿no? cómo articules tú tu identidad tu identidad nacional o tu identidad cultural como la articules y y de cuántas piedras tires al de al lado para articular esa identidad cultural ¿no? si tú si tú estás tirando piedras para articular esa identidad cultural no es lo mismo a que si yo estoy intentando articular mi identidad cultural mientras me llueve en piedras con un escudo con un paraguas entonces pues por eso no es lo bueno pienso yo que no es lo mismo agitar unas banderas que otras y y y bueno mi modo de pensar ahora mismo por lo menos yo me acuerdo de cuando yo estaba yo soy de Burchasot originalmente y ¿cuál es la identidad cultural de Burchasot? Burchasot canal no apunta no es apunta lo que quiero decir con esto es que me acuerdo que en mi adolescencia muy impulsado por la comitiva de Zaplana en su momento que luego Camps le siguió la seguidilla estaba toda esta cosa del valenciano es catalá y el grupo del GAP el grupo de acción política y Maimos Fareu para la catalá y todo esto sigue esta movida yo es que yo la vivo aquí hace tiempo entonces tú has sudado totalmente yo lo vivo ahí entonces yo no sé qué pasa con estas movidas porque yo recuerdo haberlo en su momento mirado lingüísticamente y es en plan de bueno este idioma que es el catalán que se constituyó en este año tiene estos dialectos uno de ellos es el occidental el oriental y tal y entonces yo entendí bueno pues es la lingüística que se dice es de esta forma el resto es política de alguna forma entonces no sé cómo sigue este debate o si ya no existe bueno el debate lingüístico nunca ha existido creo yo o ha existido de manera artificial por política lo que tú has dicho y la política pues desgraciadamente continúa porque porque bueno porque continuará hasta que bueno continuará entonces ahí hay una batalla permanente y duraderas con con esa cuestión y otras relacionadas con con el que es ser valenciana y todo esto yo creo que que bueno que tiene ahí un montón de de aristas muy interesantes y que y que siempre está como esa batalla renovándose en el sentido así constructivo y luego los que los que van en sentido más destructivo siempre están también revolviéndose y agitando y todo eso pero bueno es un tema que no me ahora mismo no me no me gusta mucho hablar de ese tema la verdad vale no pasa nada hablemos de tema hablemos de cerveza no otra cosa que me llama mucho la atención de Valencia habiendo crecido ahí que es que me doy cuenta la cantidad de músicos que luego tienen proyección nacional ya no solamente que sean intérpretes y que sean la cara principal del grupo pero un montón de grupos de músicos de mercenarios de muchas bandas españolas nacen en Valencia hay como una escuela de músicos muy palpable y ahí se vive mucho ya no tanto la música como la puedes vivir a nivel en Andalucía en las calles sino una cuestión como académica de la música y músicos muy bien formados muy buenos saxofonistas muy buenos profesores de conservatorio muy buenos músicos si yo estoy de acuerdo pero creo que 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 es tan bien como eso que has dicho de Andalucía si en Valencia es brutal si lo ves tan bien hombre la mayoría de los músicos que yo con los que yo comparto en el grupo ahora y y con los que he convivido estos años y todo eso de la música en Valenciano que se llama ¿no? vamos a volver ahí siempre así que si han pertenecido a alguna banda alguna agrupación musical alguna banda musical de estas que que en fallas se tiran una semana tocando en la calle totalmente en fiestas del pueblo se tiran una semana tocando en la calle y luego se pasan el verano yendo de pueblo en pueblo haciendo charangas haciendo entonces yo creo que es algo muy muy ligado a a la cultura nuestra y y yo no lo sabría decir porque yo nunca he pertenecido al mundo de los conservatorios ni he sido músico ni he sido músico de banda ni nada pero creo que creo ya te digo que sí que durante muchos años se ha hecho algo se ha debido hacer muy bien para que las agrupaciones musicales o para que cualquier pueblo por pequeño que sea por lo menos en nuestra zona tenga una agrupación musical tenga ya sus chavales de 6 de 7 de 10 años aprendiendo a tocar un instrumento aprendiendo a tocar un oboe aprendiendo a tocar y algo ahí creo que se habrá hecho bien a la hora de crear todo ese tejido musical tan tan rico y tan y tan potente ¿no? Sí, además yo los creo he visto un montón yo creo que es de los lugares donde alrededor de Valencia los pueblos y ciudades como de alrededor yo que sé cada persona yo me acuerdo cada chaval de mi cuadra tenemos dos bandas o tres y es siempre siempre el rollo de montarte tu bandita para hacer música bandas pero te refieres a bandas de grupos de música siempre ha habido muchos grupos y yo que sé y hacer como festivales que te inventas en tal lugar cuando vienen tres bandas que no conoce nadie se mueve muchísimo esto y a eso yo creo que en Valencia capital y periferia como que hay un circuito siempre ha habido un circuito muy guapo de que te ibas a yo no era de allí pero sí que a veces iba a lo mejor a los locales de alguien o conoció a alguien que te ensayaba los martes en este local con este grupo los miércoles en el de al lado con otro grupo y sí que es verdad que eso lo que pasa es que no te sabría comparar con otras ciudades y no sé en Sevilla o en Burgos como será esto claro igual también es una percepción de un plan esto pasa solo aquí porque lo ves desde ahí pero bueno sí que es verdad que por escenas y underground el rap que es lo que yo conocí más y tal en Valencia cuando yo estaba así más metido en eso que ahora no sé 15 años o por ahí era brutal había un montón de grupos de todos los rollos y sí era era curioso y el castellano te desencantó después del primer proyecto y porque tampoco te lo he ido a meter en alguna canción y tal pero no estás más con el valenciano sí en realidad no me desencantó pero yo recuerdo la primera vez que escribí un rap en valenciano que yo el valenciano lo hablo bien desde los 8 años o así porque me cambiaron a la línea en valenciano y lo aprendí a hablar y pero pues bueno por amistades y todo eso empecé a escribir rap en castellano y por los círculos con los que me movía hasta que entré en el circuito de la música en valenciano y y un día pues un grupo me propuso hacer una colaboración y ellos hacían rap en valenciano y yo dije hostia voy a hacerlo en valenciano porque nunca nunca lo he hecho y coño pues y y me puse a hacerla y me flipó tío me flipó por la la nivel sonoro y todo eso me resultó mucho más mucho más parecido al 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 inglés para rapear ¿sabes? que el castellano ¿por la sonoridad? por la sonoridad sí tenía muchas palabras muchos monosílabos muchas palabras acababan en consonante ¿sabes? el puck el buj y y eso me me sonaba mucho más más agresivo que 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 el castellano ¿sabes? y y me divirtió un montón me divirtió que recuerdo que fui a grabar esa colabo que también aparecía aparecía Palau que era el cantante de horchata y recuerdo que yendo le dije hostia tío lo he hecho en valenciano y me lo he pasado pipa tío me ha flipado esto para escribir y y a partir de ahí hice algunas más y ya dije hostia yo entre eso que yo ya me había metido un poco más en ese circuito también con horchata y todo eso me me apeteció hacerlo en valenciano y como que a veces me gusta volver al castellano perdona que te no 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 que vaya estaba ahí con mi sí me gusta volver al castellano y y y tuve muy claro que no quería renunciar del todo porque sí que es verdad que hace años pues como que estaba a lo mejor creo yo más polarizado el tema de las escenas estas y igual cuando cantabas en en castellano siendo de allí te decían canta en valenciano o y bueno estaba así como eso y yo decía hostia yo no quiero renunciar tampoco al castellano porque también en mi lengua de hecho en mi lengua materna y paterna y y no quería renunciar y también me apetecía un poco romper esa sabes esa polarización que tiene que ser honesto en esto de hecho si pudiera escribir en alguna letra en francés o si supiera me gustaría probarlo por por inquietud ¿no? pero pero bueno siempre teniendo claro que que queríamos que el valenciano fuera en este proyecto la 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 lengua principal y la lengua vehicular del proyecto y de hecho la presencia del castellano es en el total de las letras pues igual de un de un menos de un 10% en total de un disco ¿no? pero siempre me gusta hacer algo en castellano porque también lo vivo como una manera de 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 seguir conectado un poco a a mi casa básicamente a mi casa y a mi familia cuando tomas esto como como lengua principal para hacer las canciones el valenciano ¿no de alguna forma estás firmando un contrato invisible en el que dices bueno quizás no vamos a llegar a toda la gente a la que podríamos llegar por esto? pues eh mira yo recuerdo cuando yo me pasé al valenciano que una persona del circuito eh eh que tiene su grupo y que es influyente y todo eso me dijo eh pero valenciano ¿por qué tío? te estás poniendo barreras tío y recuerdo que esa misma persona cuando zo petó un día le leí diciendo que que si zo hubiéramos cantado en castellano no nos hubiéramos comido un rosco que que eso iba tan bien porque era en valenciano y en valenciano triunfa cualquier cosa ¿no? entonces eh triunfa cualquier cosa de valenciano yo creo que tenía razón las dos veces tenía razón las dos veces quiero decir que que cuando dijo al principio que nos que nos estábamos limitando puede ser que haya algo de verdad y yo la verdad es que ahora mismo pues pues pienso hostia pues pues conforme estamos ahora mismo en el estado español pues a lo mejor si esto lo hubiéramos hecho en castellano podríamos entrar en latinoamérica ¿no? como grupos que 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 a lo mejor aquí están a nuestro nivel de repercusión pero que en latinoamérica tienen miles y miles y miles de oyentes porque cantan en castellano y se les entiende cosa que nosotros no hemos podido penetrar allí entonces creo que ahí tenía razón y y a lo mejor también tenía razón en lo otro en que si lo hubiéramos hecho en castellano al principio no hubiéramos entrado en un circuito que que estaba que estaba consolidado que estaba como en muy efervescente ¿sabes? yo digo esto porque no me preocupa o sea estoy muy contento con lo que con lo que decidí hacer en su momento y estoy muy contento con con haber elegido el valenciano y y y sí que y a lo mejor yo un día vuelvo a hacer algo en castellano pero no será con zoo claro o sea otro proyecto exacto y a lo mejor un día me voy a a vivir a Polonia y hago un día un proyecto en polacos y aprendo pues no lo sé quiero decir que no yo que sé que no no tengo un contrato con nadie y y y no y no sé entonces pues bueno sí que sé que lo que he hecho ha sido porque lo sentía y lo quería hacer así y estoy muy contento ¿cómo como de grande ha sido la sorpresa del éxito que ha tenido zoo pues eh al principio fue muy grande al principio fue fue muy grande y y y para mí fue fue difícil porque no lo sé no yo creo que no no yo no estaba preparado a lo mejor para eso y y yo soy un tío muy como así muy muy digno sabes que si si voy para allá voy para allá y y y y si me veo en mitad del del marrón no para atrás no voy a ir sabes tengo que ir para adelante y aunque esté agobiado para atrás no voy a ir ya y y si como un momento al principio que 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 sentí pues así como que algo que no me esperaba ¿no? de la la repercusión que estaba teniendo y tal y lo llevé así regular pero pero bueno ya pasó pasado pasó el tiempo y yo creo que aprendí a integrarlo un poco y a entenderlo a relativizarlo también un montón y ahora lo estoy disfrutando mucho porque ahora habéis hecho aquí una fecha en el antiguo estadio olímpico de Barcelona con 4.000 personas eso es la polla tío y más después de todo lo que ha pasado ahora ¿no? me imagino que ha sido bueno hace por lo menos un año que no hacías un concepto así de grande me imagino sí bueno hicimos justamente la semana anterior habíamos hecho en Valencia la presentación que fueron 3.500 o así entonces pero y bueno y este sí este eran 4.000 pero bueno era el estadio de Montjuic que era como así toda la tribuna y tal y y yo la verdad es que no no lo estaba pensando ni nada estaba como no sé como que estoy así muy muy relajado y y sí que recuerdo cuando salimos a actuar al escenario que estaba ya toda la gente dentro ahí en la grada y y salimos como desde el córner de lo que es el campo por la rampa esta por donde entró el que ganó el maratón en las olimpiadas del 92 que desde fuera del estadio entran ahí y salen a la pista ¿no? nosotros salimos por ahí andando a al escenario detrás del escenario y la gente desde la tribuna desde la grada nos vio y como que se levantaron todos empezaron a aplaudir y nosotros íbamos ahí diciendo ostia parecemos parecemos metálicas aquí o algo y y nada fue la verdad es que fue brutal porque claro el lugar es como que impresiona ¿no? un estadio ahí pero no sé la verdad es que estamos yo ahora mismo estoy viviendo los conciertos después a lo mejor suena como atópico o algo pero que me lo estoy pasando igual de bien ahí que el día anterior habíamos tocado en en Corsá a ver si lo digo bien que el día me equivoqué en el pueblo ese dije otro nombre ¿me dijiste durante el concierto? sí dije Selra que estaba es un pueblo que está a 15 kilómetros y tocamos hace dos años y son enemigos además como súper fuerte no lo sé no lo sé no lo sé pero pero dije coño pues que suena Corsá Selra dos sílabas parecido claro con el acento para el otro lado sí y y habíamos tocado la noche anterior allí y y era escenario más fiestas de pueblo ¿sabes? un tablao ahí un equipo más más modesto y nos lo habíamos pasado igual de bien y estábamos encantados así que que bueno la verdad es que ahora mismo estamos llevándolo disfrutándolo mucho lo habéis tocado en Japón ¿cómo es esto? o sea primero ¿cómo os mandan a tocar? o sea ¿cómo os buquean ahí en Japón? sí ¿qué audiencia tenéis ahí? ¿hasta cuánto sabes tú? pues bueno desde hace ya muchos años que muchos grupos catalanes valencianos van o hacen alguna minijira por Japón a través de una oficina de management que hay allí que está como muy volcada en en lo que se hace aquí ¿no? de hecho Brimpass fueron no sé si dos o tres veces Lagosa Sorda también fueron y y Charango también han ido en fin muchos grupos de aquí y y a través de esa empresa de management pues nosotros nos contactaron hace dos años para para ir allá y nosotros dijimos que que sí y bueno muy peculiar porque el primer día que fuimos nos recibió en un en un garito de allí que de hecho lo tenemos en un tenemos como una especie documental en YouTube de esto y nos recibieron cinco japoneses allí con con tabalete y dolçaina no tocando la musharanga sí sí tocando tocando el el tío peps en mamuro que es una canción tradicional de allí el tío peps como que es tradicional de allí también del país valenciano pensaba que de Japón también no qué está pasando tío vale vale del país valenciano y y algunas más y nos recibieron así y era era brutal ¿no? porque llegas allí entras a un bar y están tocando ahí el tío peps ¿sabes? pero dolçaina cinco japos con dolçaina que la tocaban que te cagas con tabaletes y y bueno eso fue entonces hay allí sí que sabemos que hay allí un sector un una parte una un grupo de ciudadanos japoneses que una subcultura que son amigos de la cultura musical catalana igual que pues yo que sé cada uno ¿sabes? hombre sí no aquí hay me imagino hay grupos de jazz exacto o peña de la música escandinava aquí habrá seguro que haya un club de amigos de tal pues allí estaba eso y vinieron a nuestro encuentro y fue fue brutal fue brutal y nada y luego hicimos unos cuantos conciertos allí y los conciertos siempre como que bueno excepto uno que hicimos en un garito de Tokio una tarde de miércoles o jueves que fue muy curioso porque tocábamos nosotros y antes otro grupo de no sé dónde pero pero el público era público que salía de currar y se mete en una sala a ver a ver música ¿sabes? le da igual quien toque a ver lo que pasa ¿no? sí, sí se mete en una sala además muy curioso porque mucha gente va sola ¿sabes? y van con su traje de ejecutivo japonés y tal su maleta y a las 6 de la tarde se meten ahí en el garito y a ver quien toca ahí ¿sabes? con un almohadón con forma de chica y está guapo porque tú sales a tocar y son son súper generosos tío con o sea en el que bailan mogollón ¿sabes? que pues les haces así ¿sabes? y generosos en eso me refiero porque no se saben las letras ¿te pasa algo con alguno que se sepa que tú hayas visto en plan peña en el público cantando? no bueno había un par de chicas que eran como amigas de esta gente de oficina de management y y estaban súper enamoradas del grupo y tal y se sabían así algunos estribillos que los cantaban como como canto yo en inglés ¿no? claro y pero estaban ahí en primera fila en plan a saco pero no no apareció ninguno que de un pueblo de Japón que de repente fuera fan de del grupo y se supiera así todas las letras y tal pero sí que mola mucho porque porque participaban un montón y luego en el festival que estuvimos el último concierto que fue de día en el en el Fuji Rock que bueno que compartimos cartel con con Chemical Brothers con grupos muy top sí y era un festival de 4 o 5 días un montón de escenarios y había escenarios tochos donde tocaba Chemical por ejemplo y luego escenarios muy peques así por tal que a lo mejor tocábamos nosotros a las 12 de la mañana ¿no? y la gente que estaba por allí eh o sea le veías una curiosidad muy muy sana ¿sabes? bueno muy sana además en sentido literal porque allí no no era un festival tú no veías a la peña borracha ni ni drogas ni hablar y entonces es como un rollo más familiar muy cívico ¿sabes? no es como aquí que y la gente como ordenada diciendo por favor perdona tío además tal cual o sea eran había como recuerdo que fuimos la noche anterior al concierto de Chemical Brothers y y había como unos caminos para ir ¿sabes? en plan la gente tiene que ir por aquí y no veías a ninguno que se saltara el camino ¿sabes? iban la gente ni botellas en el suelo no no y la peña con sus sillas ahí para ver el concierto y y nadie robaba una silla ¿sabes? a mí no me niña rock me han robado no me han robado todo una silla en la tienda de campaña lo que no quiera claro y y estuvo guay porque tocamos a las 12 de la mañana y y pues bueno mucha gente pues se ha levantado se ha tomado el café y vamos a ver este escenario ¿sabes? y llega y lo que ve si le mola pues pues tío a tope ahí ¿sabes? y creo que es una cosa que que aquí a lo mejor no sé si se ha perdido un poco ¿no? esa curiosidad así más genuina de ir a che tío me meto aquí a ver un concierto es como que aquí bueno me da a mí la sensación de que somos más de ir a lo que sabemos que nos gusta y como en plan de yo voy a estos estos son los míos y yo voy aquí ¿no? y y eso a mí bueno nosotros desde el escenario nos flipó porque joder estábamos tocando ahí y tres mil japoneses saltando ¿sabes? era era surrealista tío ¿qué más países que no sean hispanoparlantes o catanooparlantes habéis estado? pues hemos estado en Francia en Inglaterra varias veces ¿en Francia? entienden más o menos ¿no? porque el francés sí además en Francia hemos ido a un festival de de estos de Oxitá y y hay cierto vínculo ahí en Inglaterra hemos estado varias veces en Alemania también varias veces en en Polonia hicimos también tres tres conciertos creo y una actuación en un programa de la tele de estos un dosier de estos de la mañana tipo Ana Rosa hicimos un playback ahí brutal ridículo a más no poder que anda por ahí yo creo que sí que hay que poner y hicimos un playback no sé no sé cómo conseguimos entrar ahí bueno sí que sé a través de quién que era un un manager que nos contactó de allí y nos metió en un programa de 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 la televisión polaca de por la mañana hacer un playback que nuestro bajista se había tenido que volver a trabajar aquí y salió nuestro técnico de sonido con el bajo o sea una cosa muy bizarra vale y pero tu técnico de sonido sabía tocar el bajo bueno sí él toca la guitarra y sí se defendía pero bueno como era un playback me habría molado el tío como con ese tipo la mano entera y la va bajando de bien que no sabe hay un playback de Iron Maiden súper mítico brutal que empiezan a cambiarse las guitarras así está bofísimo es esto en YouTube también y y en Hungría también tocamos en un festival muy guapo en Palestina también estuvimos qué más alguno me dejo por ahí creo y bueno creo que ya está bueno y quedarán y quedarán sí bueno tocar fuera para nosotros en realidad es una pérdida de dinero de momento claro que no acaba de no acaba de ser como que vaya mucha peñera claro no tú vas y tienes suerte de que te inviten a algún festival por 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 contactos por tal pero no hay un interés real del público húngaro por 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 conocer a a lo que pasa es que afortunadamente hay festivales también que intentan dar variedad a su cartel y no no pues bueno pues vamos a traer cosas que no se conozcan y a ver qué que tal y hay oficinas también de management que te ven y dicen hostia voy a ver si si esto eh entra en en Hungría de repente dicen que sí pues como le pasó a héroes en Alemania pues porque no no va a pasar nosotros en Hungría ¿no? claro entonces eh pero bueno eso normalmente claro las condiciones son son no son buenas las condiciones económicas para ir allí entonces los grupos lo hacemos como pues como un regalo también una experiencia claro y y también una inversión en promo ¿no? porque tú luego vuelves aquí y joder nosotros hacemos un vídeo ahí en Japón con 3000 japoneses bailando con nosotros ¿sabes? que eso pues es una cosa guay ¿sabes? y y bueno se hace por eso pero entonces ahora cuando llegó la pandemia y tal íbamos a sacar el disco dijimos bueno ahora de momento el el extranjero y tal vamos a dejarlo aparcado porque porque yo que sé quién sabe si dentro o sea ahora hacer una inversión así pensando en medio largo plazo no tiene mucho sentido porque a lo mejor dentro de un año estamos otra vez confinados no sabes nada entonces pues bueno decidimos que trabajar por aquí y ver como como va evolucionando la cosa tenéis una gira también bastante extensa ¿no? por todo el territorio español sí 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 tenemos vamos a currar muy guay este año y y muy bien repartido que es lo que también a nosotros hemos intentado buscar siempre salir un poco de de las zonas y de confort y de bueno sobre todo del dominio lingüístico e intentar llegar pues llegar a Andalucía llegar a Extremadura Leona Galicia en fin salir un poco y sí se está quedando se está quedando bien pues dices en Madrid hace no mucho tres fechas y se llenaron las tres fechas sí que dirías joder pareciera como que Madrid pudiera ser de los terrenos más reticentes a escuchar algo que no sea en castellano nada que ver sí bueno Madrid realmente es que en Madrid en Madrid hay gente de todos los sitios menos de Madrid es como que hay de todos los lados entonces pues siempre que vamos a tocar viene gente de pues viene gente de Valenciana gente catalana gente vasca a vernos pero también es verdad creo que dentro de los grupos que no son de habla castellana y que son españoles en en Madrid somos de los grupos que más ha conseguido entrar ahí no sé si es porque nuestra variedad dialectal del catalán se entiende mejor eso siempre nos lo han dicho es verdad más que astellanizado nos entendemos entiendo vuestras letras nos lo han dicho muchas veces y y no sé por qué más razones pero pero la verdad es que siempre que vamos a Madrid es es una experiencia guapísima para nosotros por porque cada vez vemos bueno sacamos las entradas este año y tres tres pases en en dos días agotados pues hostia es brutal claro en esto hay una cosa también que me mola ver de la evolución del grupo que es y tú las ves mucho en muchos grupos que ves mucha evolución en los videoclips en cómo es el primer videoclip cómo es el último videoclip ¿no? y cómo va avanzando esto y en el vuestro joder está muy claro en usar el primer videoclip es como algo más casero con colegas ¿no? y en un chinguito la playa tal y ahora ya le metéis como una produ joder con el último single tiene una producción como bastante guapa de decoración de iluminación de todo tú formas como formáis el grupo parte de las fuertes de las decisiones de todo esto de cómo se ve de cómo se graba o tenéis como gente que lo hace y a la que confiáis sí yo formo parte de todo por una cuestión patológica casi ¿no? obsesiva sí porque me gusta ahora he conseguido un poco aprender a a confiar más perdón es que están haciendo la entrega perdóname vas a ver que entra gente con cervezas por ahí por el fondo lo vas a oír pero bueno estamos en un bar es lo que hay no pasa nada perfecto entonces continúa y bueno sí que me gusta a mí me gusta sí que me gusta participar porque bueno yo creo que claro tú eres músico y tú haces una canción hablando de pues no sé de la birra entonces claro tú puedes encargar un videoclip pero tú vas a querer vas a querer ver o saber que que la propuesta de guión o de concepto visual va asociada a lo que tú tenías aquí en la cabeza cuando decías la canción creo yo que eso pues bueno entonces siempre hay siempre hay una comunicación nosotros así o sea igualmente a mí sí que me gusta participar mucho y estar encima y en estos videoclips he estado encima pero solo a nivel de de ideas de conceptos quiero decir yo luego no yo si el cámara hace así yo no le voy a decir eso no esa luz ahí claro eso no porque no forma parte de mi no controlo eso pero sí sí que sí que hemos querido siempre como el tema de los clips y tal cuidarlo un poquito dentro de de lo posible y dentro del momento en el que nosotros estábamos ¿no? e ir creciendo un poco en eso y currar mucho con Peña que tuviéramos cerca que creo que son muy buenos los dos videoclips que hemos sacado el de Avanti y el de Polies hemos trabajado con gente que conocemos de toda la vida que con los que hemos hecho más videoclips lo que sí que hacemos es decir hostia pues vamos a poner más medios vamos a poner más pasta vamos a a hacerlo más grande pero pero sí eso pues yo creo que hoy en día cualquier grupo que quiera currar bien tiene que invertir mucho en en videoclips es es una putada para muchos artistas porque a muchos no les gusta y en realidad uno puede pensar joder si yo lo que quiero es hacer canciones si quisiera si quisiera hacer películas hubiera hecho cine ¿no? pero 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 es que al final ha pasado así como que todo se ha ido mucho al tema del clip y tienes que adaptarte un poco pues bueno cada uno como hasta donde pueda pero pero tienes que adaptarte y nosotros pues bueno hemos hecho eso y además en esto joder también creo que dentro de esta parte que es un poco una joyenda de como va avanzando la industria ¿no? y como tienes que adaptarte también hay otros avances como es que la música sea inmediatamente accesible para cualquier persona desde cualquier lugar que también ayuda a proyectos como como este que que tienen un origen como más autóctono pero que pueden llegar a más gente porque no hace falta que vivas ahí no hace falta que hables el idioma te llega te lo pasa a alguien te lo comparto y de repente eso explota porque el último disco yo estoy viendo las reproducciones que tenéis en Spotify no lleváis mucho tiempo y están todas las canciones ya bastante cerca de algunas cerca del millón ya de reproducciones sí nosotros cuando yo recuerdo cuando sacamos la primera canción la de Steve que que la sacamos así de manera o sea no estábamos en ningún sello discográfico ni en ninguna ni en en ninguna oficina que 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 si tuve tus vídeos o que te o que compre plays en youtube que las hay ni nada no y el vídeo como que se se viralizó un montón para ser un proyecto que acaba de salir de la nada y y era muy bonito porque tú veías eso no veías mucha gente decía hostia estoy en estoy en Escocia pero soy valenciano y acabo de ver este vídeo y me ha trasladado a a allí no por eso que decías de lo rápido que se accede a y y bueno nosotros sí eso o sea lo de la difusión digital y el acceso a la música así tan rápido está muy guay a nosotros nos nos ha funcionado muy bien y y ya está no sé qué más no sé qué más decir me he quedado blanco y ahí se ha quedado he perdido he perdido el hilo sí creo que ha cambiado yo lo que veo es que lo ha cambiado mucho pero bueno mucha gente no podría haber llegado a ciertos lugares sin esto o sea como que creo que ha habido muchas carreras de mucha peña que en otro tiempo en otro momento histórico te tienen que categorizar tanto desde un sello para poder saber cómo venderte para poder saber dónde entras que es muy difícil darle cabida a algo que joder yo para mí por ejemplo yo me pongo en el sitio de alguien que sin saber cómo funciona Zo tiene que venderlo y tiene que promoverlo en un momento en el que no existe la época digital de que tú tengas un input tan inmediato y sería creo que difícil convencir a una discográfica de que oye esta mezcla que hemos hecho va a funcionar y va a ir guay o sea creo que ahora te da mucha más libertad de eso el poder decir yo hago esto que a mí me mola lo ve la gente y la gente decida si esto vive o no vive sí pero fíjate y volviendo es que ya me he acordado de por qué me había perdido antes nosotros este disco el último lo hemos lo hemos sacado por nuestro propio sello hemos hecho nuestro propio sello sí y hacer nuestro propio sello ha supuesto que nosotros tengamos que saber vender eso que estás diciendo tú de saber colocar tu música tengamos que hacer la actividad que antes supuesta o sea que antes hacía una oficina de management que se dedica profesionalmente a eso hacerlo tú entonces hacerlo tú que supuestamente tú no sabes ¿no? entonces detrás de eso hay un curro muy muy profundo y muy constante y un equipo que que no soy yo ni soy yo y el grupo sino cinco o seis personas más que nos acompañan está mi hermano mi hermano pequeño que también trabaja con Ciudad Jara y con La Raíz está Ana está Robert está en el Gaiserman diseñando bueno en fin es hacer un equipo de trabajo que va a trabajar eso va a meterse en esa olla en esa olla de pelear de cómo situar esto aquí de cómo y y bueno ahí hay un curro de muchos años de ir aprendiendo cómo cómo hacer eso y cómo cómo venderlo al final o sea cómo saco yo un single en enero por ejemplo y cómo le vendo al público que que hemos vuelto después de un año y medio y y que en un año de pandemia vamos a sacar un disco y tal sabes claro eso tú antes con un sello pues el sello eso sabe hacerlo ¿no? una oficina de 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 comunicación claro y nosotros no éramos eso oficialmente ni pero bueno estuvimos aprendiendo un tiempo muchos años viendo cómo ocurraba la gente y nos tiramos a esa piscina y nos ha salido bien nos ha salido muy bien y estamos muy contentos y todo sin pues en fin sin sin hacer ninguna trampa ni 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 comprar seguidores ni renunciar a ni renunciar a a nosotros que yo creo que eso es una cosa que a mí por lo menos me hace sentir muy bien que es que nosotros siempre para cualquier cosa que queramos comunicar que queramos postear que tal como que siempre yo necesito saber que que ahí estamos siendo nosotros ¿no? por eso me costó mucho los primeros años delegar a lo mejor en una en alguien que nos llevara a las redes sociales que no me conocía que no me conociera a mí o al resto de miembros del grupo que no supiera cómo somos para saber qué cosas queremos decir cómo lo queremos decir dónde no queremos entrar todo eso y eso es algo que pues bueno que siempre le hemos dado mucha 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 importancia ¿no? que siempre tenga una una identidad personal o sea una identidad propia muy muy fuerte y muy nuestra y y no renunciar a eso que yo creo que eso la raíz por ejemplo ya lo hicieron antes que nosotros también y y le fue también muy bien y bueno y es así como nos nos gusta nos gusta currar y y somos así y ya está y así hasta hasta el final ¿pero Zoo Records nace de quizás no encontrarte de todo representado dentro de otros sellos sin tener tener que buscar como tu forma de de entender tu proyecto y de venderlo o ¿por qué decidís crear un sello para el grupo? no 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 la primera parte no sé si te he entendido bien pero quería decir que o sea como que no sé si quizás en otras en otros sellos que te llevan el contenido no encontrabas que no acabas de encontrar que pudiera rendir tanto como haciendo tu propio sello y dedicando 100% el tiempo del sello a eso claro nosotros lo que queríamos era o creíamos que el proyecto requería un nivel de trabajo y de atención que que un sello el que sea que que lleve 20 grupos pues difícilmente te va a ofrecer ese nivel de atención lo que pasa es que tú tienes que ser capaz de saber hacer esa faena que claro ahí es donde está el aprendizaje que hemos hecho durante el tiempo anterior y tal para al final decir bueno no la jugamos ahí y y ya está pero bueno nosotros no es que no es que vengamos de una multinacional y nada nosotros curramos con un sello familiar cercano de confianza y todo eso lo que pasa es que nos apetecía hacer esa apuesta nosotros ahora creíamos que el momento era ahora también y y bueno y era también sin idea de hacer un sello en plan publicar a más grupos ni nada simplemente es es hacer un trabajo que normalmente delegas pues hacerte cargo tú o poner gente en tu equipo que sea capaz de hacer ese trabajo igual que en las redes sociales yo podría salir a la calle y ahí enfrente hay una empresa de gestión de redes y tal y y en este caso pues tuvimos la opción de de que en lugar de ser eso y que esa empresa de ahí que lleve las redes sociales de una farmacia y de una ortopedia y de y de un periódico y de un grupo pues puede decir hostia pues mejor currar con esta persona que encima la tenemos aquí al lado que está metida en el rollo de los festivales que conoce el grupo que tal pues pues coño pues vamos para ahí y y nada y siempre hemos ido así en verdad probando y y si la cagamos y y tenemos que volver para atrás volvemos para atrás sin problema y y ya está pero siempre hemos tenido mucha ilusión como en ir en ir abarcando más cosas y más cosas nuestras no cosas de los demás cosas nuestras y como que hemos sido así muy muy voraces con el con el curro en el contenido de de las letras de todo el contenido social toda la parte como siempre que hay una crítica incluso a veces no es una crítica tan directa como un poco más más velada ¿no? un poco más como metafórica y algunas veces es muy muy directa esto lo notas como es lo que te sale al escribir es una especie de obligación en la que te sientes porque tienes una voz ¿por qué nace las letras con esta dirección? pues yo me gusta huir de esa de esa idea ¿no? de que de que yo me sienta en la obligación de de solucionar el mundo ¿por qué por qué no me siento así en realidad? yo creo o sea yo escribo letras así porque yo con con 15 años flipaba escuchando a Evaristo o sea yo escribo letras así por eso es la verdad porque y flipaba escuchando a CPV y flipaba porque yo vengo de esa tradición musical por decirlo así y cuando los colegas de mi edad se iban a a la central o al escándalo a bailar tecno ahí a muerte ¿sabes? y a mí me me apetecía escuchar a a Sociedad Alcohólica y y y es lo que me gustaba es lo que me realizaba y y y ya está entonces pues cuando yo me pongo a intentar hacer música pues lógicamente intento pues aproximarme a a la a la a la gente a la que la que a mí me ha gustado que también me han gustado muchos otros que no a lo mejor no 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 hablan de de política ni nada ¿sabes? y y bueno entonces con todos esos referentes tú vas creando tu propia tu propia mezcla ¿no? como 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 ahora se hace con con tantas cosas ¿no? que tú coges un vino de este y un vino de este una cerveza tal y tú creas tu propia cerveza artesanal ¿no? pues pues bueno tú vas intentando construir tu propia voz que yo sí que sí que como que sí que he querido siempre que que tuviera cierta eh personalidad siempre me ha interesado mucho los letristas que más que lo que dicen ¿sabes? como lo dicen y que se distingan por como lo dicen ¿no? que que tú leas en un papel y digas hostia esto así es de Rosendo ¿sabes? o esto porque solo él lo puede expresar con este nivel de criticismo ¿sabes? o o esto esto es Sabina ¿sabes? pues eso me 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 interesa para bien porque también hay algunos que dicen vale esto es tal pero pero para mal ¿no? eh pero como que siempre me ha me ha seducido eso ¿no? que haya que sea reconocible la voz o distinguible y y bueno y así así empecé o sea con esa viniendo de esa tradición de música de reivindicación y todo eso y también el rollo este de que me gustara como lo expresaban y que hubiera cierta cierto afán de distinción en la en la en la forma pues así empecé a intentar construir mi personaje mi personaje lírico ¿no? cuando para escribir canciones dentro de esta construcción hay procesos de lectura de leer más en valenciano para poder ver usos formas métricas poemas literatura sí a saco sí sí me gusta mucho me gusta leer de de todo o sea no sólo poemas por cuestiones de vocabulario por cuestiones técnicas de de rima y todo eso sino también muchas ideas de de ensayos o de o de novelitas que que me pueden sugerir una idea para una canción ¿no? y sobre todo escuchar escuchar letras escuchar música escuchar letristas que digo hostia ¿cómo se le ha ocurrido hablar de esto de esa manera? ¿sabes? eso es lo que más me atrae realmente pero creo que una vez es de ti mismo eso no existe no hay un plan ¿cómo se me ha ocurrido a mí? ¿no? o al menos yo lo siento desde no porque tú sabes cómo se te ha ocurrido a ti normalmente tú tú lo sabes y dices se me ocurrió porque me lo copié de aquel ¿no? o porque tú vi esa peli y quería contar algo parecido eso nadie lo dice eso nadie lo dice pero yo creo que eso es así en todo ¿no? quien escribe una novela dice joder yo he escrito esta novela de este género de porque me gustaban estos escritores de esta subcultura de tal y claro tú tú te vas haciendo tú tú siempre te quieres parecer a alguien creo yo no si yo vi mucha honestidad ahí en los DJs por ejemplo John Colega que es DJ le preguntaba ¿cuál es el objetivo del remix? ¿por qué haces un remix? ¿cuál es el objetivo? y con mucha sinceridad me dijo el objetivo del remix es mejorar el original según lo que a ti te gusta o sea si es encontrar en algo que existe algo que a ti te falta ¿no? muy bien y yo creo que es un poco lo que hacemos todos los músicos de buscar vale este género existe claro esta forma existe pero no de esta forma exacta que yo creo o esta canción que habla de esto creo que se están dejando esta parte y a lo mejor hago yo una canción de esta parte como que es un completar lo que a ti te falta de lo que has consumido toda tu vida exacto o a lo mejor en este género en el que yo estoy metido a saco se está hablando mucho de esto de esto de esto de esto pero acabo de descubrir un autor de aquel rollo que en teoría no tiene nada que ver con el nuestro que ha tratado un tema que he dicho hostia ese tema nunca se ha tratado aquí y voy a cogerlo y voy a traérmelo para acá y meterle este lenguaje a lo mejor y tal pero con ese tema de trasfondo a mi eso me pasó en el último disco me pasó con hay una canción que habla así como de la locura y de como si fuera de un brote psicótico y tal que era un tema así que me parecía interesante me parecía original por decirlo rápido original dentro de las letras que solemos abordar en nuestro circuito y y yo escuché una canción una canción de José L. Santiago que es el cantante de los enemigos que me gusta mucho como 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 hace las letras él como solista es espectacular las cosas que hace y hablaba de de ese tema y y dije hostia tío digo esto que que bien parido está sabes y que bien no sé y digo que poco se habla de este tema sabes y que poco se ha hablado aquí y digo hostia pues voy a hacer como como una adaptación sabes que claro no es un plagio porque tú no se parecen en nada plagio es cuando es contenido y forma son lo mismo claro no se parecen en nada y bueno y seguro que antes de José L 100.000 cantantes más han abordado ese tema y a lo mejor él escuchó a tal que dijo hostia yo igual hago mi versión de esto pero me gustaba mucho como porque es un tema delicado porque es un tema que 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 tienes que tratarlo con con prudencia sabes con con no frivolizar yo que sé es como que y y y dije venga voy a voy a probar ahí y es el tema que menos se ha escuchado el disco no de momento pero a mí me gusta pero a mí me gusta pero siempre va a pasar siempre es como yo hay temas muy íntimos o muy personales no sé si es el que menos pero pero nosotros lo sabíamos cuando lo estábamos haciendo claro y y decían hostia es un tema denso sabes y ¿cómo se llama? Deja aunque caiga se llama vale es un tema denso es un tema tal pero queríamos meterlo tío porque decíamos joder si nos ha salido así y nos gusta nosotros nos gusta pues y nada lo metimos sí que es verdad que si si después de siete meses haciendo el disco hubieran sido ocho temas así pues seguramente los del grupo me hubieran dicho oye vamos cambiamos de letrista porque esto se hunde es un problema claro pero meter meter una canción así pues nos apetecía y y y bueno me apetecía también cambiar un poco la la óptica de las letras que en nuestro circuito siempre se ha tratado mucho como eso el otro día puedo mencionar otras entrevistas que se han hecho aquí por eso es lo que quieras vale no más nada el otro día estaba viendo la entrevista Kiko Amat que a mí siempre me ha gustado mucho y lo he seguido la pista y tal muy grande Kiko Amat sí y y me molaba mucho que él que él decía que él tiene muy presente todo el tema de la lucha de clases y todo eso pero que eso no le ha interesado nada a nivel creativo a la hora de escribir o de como que porque eso es como que se supone que está ya ahí ¿sabes? pero que le mola más reflejar las contradicciones que pueda tener un personaje dentro de ese ambiente de lucha de clases y tal pero las contradicciones que pueda tener el verdugo por ejemplo todo eso y eso es como que siempre me ha no sé como que me ha atraído un poquillo salir un poco del del rollo así más más que está más sobao ¿sabes? de cosas que que son a lo mejor más consignas y más obvias ¿sabes? y entrar un poco en y me gusta o cada vez me gusta más intentar entrar ahí que no sé si lo consigo y no sé si lo hago bien igual estoy quedando aquí como muy pretencioso pero es como que por lo menos sí que los autores me seduce cada vez más escuchar eso ¿sabes? pero te quedas te llegas a quedar como estancado en plan de mierda esta letra no dice lo que yo quiero que diga la forma que quiero que lo diga y no se salga de aquí te llegas a tener canciones enquistadas que cuesta tiempo hasta que encuentras la forma sí y canciones y canciones rechazadas también canciones que que te metes y y estás tocando una pared tocando una pared y al y al final después de dos meses dices esto no funciona tío o sea esto no te está saliendo bien no sabes y también hay canciones así que desgraciadamente ya las he publicado conforme en ese momento vas con prisa y no lo piensas y hay que sacarla ya tal y la sacas y luego a los meses dices hostia eso está muy mal muy mal tratado y muy mal muy mal trabajado y no no era pero bueno eso ya no se puede volver atrás ¿me quieres mencionar o no? no que se quede ahí en el suspense que alguien piense pues tío yo por mí lo dejaría por aquí yo también estoy me lo he pasado muy bien y nada te doy la enhorabuena porque la verdad es que haces un curro muy guay y mola mucho las entrevistas y llevaba tiempo siguiéndolas y y son muy muy guays muchas gracias por por venir gracias al equipo también que ha hecho que esto pase y te dejo un poco con el marrón de despedir esto que si has visto alguna entrevista sabes que te coloco a ti el marrón dices ahí alguna mierda y nos vamos pues nada que ha sido un placer estar aquí ponte el micro delante de la boca vale ahí estás que nada ha sido un placer estar aquí con Ricardo y su equipo que me he sentido como en casa y y que nos vemos este verano y en los conciertos y donde sea un abrazo y salud seguid los habléis valenciano o no allá donde vaya chao 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 Gracias.